All right, and let's get started with, I hope you can overcome your differences. Ya veis, deseamos cosas con el subjuntivo. So, espero que ustedes puedan superar sus diferencias. I hope you can overcome your differences. Espero que puedan superar sus diferencias. Ahí tenemos el subjuntivo del verbo poder, to be able to, que yo pueda. Espero que tú puedas, que él pueda, etc. Muy bien, chavales, la próxima frase aquí es otro deseito. I hope you can finish on time. I hope you, sirs, plural, can finish on time. Espero que puedan ustedes terminar a tiempo. Ahí viene de vuelta el subjuntivito del verbo poder. Espero que ustedes puedan terminar a tiempo. Y ahora, ojo, la próxima frase que tiene el subjuntivo del verbo saber. I hope you know we did everything we could. Espero que sepas que hicimos todo lo posible. Espero que sepas. Espero que sepas. Ahí tenemos pues este, el subjuntivo del verbo saber. Espero que yo sepa. Espero que tú sepas. Espero que él o ella sepa. I hope you know we did everything we could. Espero que sepas. Espero que sepas que hicimos todo lo posible. Espero que sepas esto, amigo. Gracias. Y ahora la próxima frase con el subjuntivo del verbo gustar. To like. I hope you like this gift. Espero que te guste este regalo. Espero que te guste a ti. ¿Te gusta? Do you like this? I hope you would like this. Espero que te guste este regalo. Some more hope over here. I hope you have read the book. Espero que hayas leído el libro. So when you want to say, I hope you have done something. Espero que tú hayas. I hope I did something. Espero que yo haya, etc. ¿Vale? Muy bien. I hope you have read the book. Espero que hayas leído el libro. Another quick example. I hope you took the trash out. Espero que hayas sacado la basura. Hey, I hope you left me a like. Espero que me hayas dejado un like. Muy bien, chavales. Now it's time for some demands and to insist on some stuff. Alright? Muy bien. Estoy muy cabreado. No me gusta nada este producto. Therefore, I demand that you give me the money back. ¿Me entiendes? O te lo explico. Exijo que me devuelvan ustedes el dinero. So I hope you guys return me the money. Espero que ustedes me lo devuelvan. I hope you, singular person, gives me back my money. Espero que tú me devuelvas el dinero. I demand that you give me the money back. Bueno, espero no. Exijo leches. Me he equivocado. Exijo. Exijo que me devuelvan el dinero. Pero, leches, espero que, pero lo exijo también. Bueno, es igual. Los dos son con subjuntivo. Con el subjuntivo. I hope that. Espero que. I insist that. I demand that. Exijo que. Del verbo exigir. Dios. Y después de esperar que y exigir que, ahora tenemos insistir en que. To insist that something happens. Hmm, I insist that you come with us. Insisto en que tú vengas con nosotros. No tengo tiempo. Tengo que irme a la playa. No. Yo insisto que, o insisto en que, vengas con nosotros. And now, let's express some emotions con el subjuntivo. Like, for example, last night, I was having a drink with Rihanna. In my dreams. Still having a drink nonetheless. And then I said to her, hey, Rihanna, I am glad that you are here. Me alegra que estés aquí. Me alegra que tú estés aquí. Muy bien. Ah, y también, eh, ah, claro, Rihanna también trajo a su tío, ¿no? Pues claro. I am happy that your husband feels better. Hmm, totally great. Me alegro de que tu esposo se sienta mejor. Me alegro que, o me alegro de que, tu esposo se sienta mejor. Sí, tu esposo a dormir y yo me voy con Rihanna a la playa. And then Rihanna, so Rihanna starts singing some greatest hits. And I say, hey, I am glad that you wanted to sing. Well, I am glad, I am happy. I love the fact that you want to sing today. Me encanta que quieras cantar hoy. So, me alegra que, me encanta que, that makes me very happy, quieras cantar hoy. Ahí tenemos el subjuntivo del verbo querer. Me encanta que quieras cantar hoy. Then her husband comes back and I needed to say to him, ay chaval, it makes me mad that you don't do your homework. All right? ¿Dónde están los ingredientes de la paella? ¿Cómo voy a hacer yo que una paella para Rihanna si los ingredientes, tío, que no te enteras? It makes me mad that you didn't do, that you don't do your homework. Me enoja que, o me cabrea que, no hagas tus tareas o los deberes. No me gusta que no los hagas, por favor, hazlos ya, leches, que necesitamos la paella por aquí. Ay Dios. All right, and now something for the managers out there. I would like you to be more committed to the job, to the work. All right? I would like you to focus a little more, baby, guy, sir, lady, whatever it is. Lo que sea. Pues esto. Me gustaría que te comprometas más con el trabajo. De nuevo, un deseo con el subjuntivo. Me gustaría que tú te comprometas más con el trabajo. Ahí tenemos el subjuntivo de, pues este, comprometerse. Que te comprometas, tío, que hay que currar y sacar todo esto para adelante. Bueno, chavales, I'm going to play some volleyball with Rihanna. Hasta luego, déjame un like y que vaya todo muy bien, amigos. Adiós.